Son grupos de música pop formados solo por chicos. Por lo general, cinco, escogidos por un productor discográfico mediante castings y en base a estudios de mercado, con el fin de generar altas ganancias y de convertirlos en referentes de adolescentes que los siguen por su estilo o forma de vida. Son las boy bands, y sin importar de qué generación seas, de hecho, has seguido a más de una. En 1977, el productor Edgardo Díaz reunió a un grupo de niños talentosos para formar en Puerto Rico a menudo. Una de las boy bands más famosas y exitosas de todos los tiempos. Dominando las décadas de los 80 y 90, se caracterizó por ir cambiando a sus miembros, pasando 34 cantantes por el grupo y siendo el más famoso Ricky Martin. Debido a su descomunal éxito, no tardaron en salir otras boy bands latinas como Los Chamos en Venezuela y Los Chicos en el mismo Puerto Rico, donde destacaba el hoy ídolo Chayanne. Por su parte, México tuvo su respuesta con Magneto, de increíble éxito en nuestro país, al desatar niveles de histeria colectiva difíciles de explicar. Siguiendo esta exitosa fórmula y mezclando la música pop con rap, coreografías y moda, la década de los 80 fue de los New Kids on the Block, quinteto de Boston, que saltó a la fama en 1984. En pleno auge de MTV, se convirtieron en los reyes de las listas musicales, vendiendo más de 280 millones de discos a nivel mundial. Tras una década de éxito, se retiraron en 1994 para regresar de forma nostálgica en el 2018. Esta nueva beta comercial atrajo a numerosos productores musicales y la década de los 90 marcó el boom de las boy bands, como TechDat, formada en el Reino Unido en 1990 y en donde se inició como cantante el súper exitoso Robbie Williams. Pasaron a la historia por dominar los rankings musicales de su país y por convertirse en un auténtico fenómeno de fans. Otro de los grandes nombres es el de los Backstreet Boys. Activos desde 1993, apostaron por combinar el pop con sonidos rhythm and blues, logrando vender más de 135 millones de discos y siendo considerada la banda masculina de pop más importante e influyente en la historia. Con una imagen más trabajada y moviéndose de forma coral, NSYNC se caracterizó por realizar las coreografías más imposibles vistas en los escenarios de esos años. Tras disolverse en el 2002, nos dejó a una de las máximas figuras de la música pop de los últimos años, Justin Timberlake. La primera década del nuevo milenio fue dominada por los Jonas Brothers, un auténtico fenómeno de masas de Disney. Gracias a las series y películas que protagonizaron, se hicieron famosos a nivel mundial, motivando el surgimiento de otras bandas como Big Time Rush, que gozó de cinco años de exitosa carrera. Tras separarse en el 2005, los Jonas Brothers han regresado y al parecer, para quedarse. El 2010, marcaría el inicio de uno de los fenómenos más grandes de todos los tiempos. Los británicos One Direction, banda creada en el programa The X Factor, que se convirtió en un boom a nivel mundial gracias a su pop puro y melódico y la gran química de sus cinco integrantes. Luego de cinco discos y para pesar de sus fans, los Directioners, ellos se separaron en el 2016, y cada uno desarrolla una exitosa carrera solista, con Harry Styles consolidándose como una gran estrella a nivel de público y crítica. Otra banda que le debe su éxito a los realities es CNCO, que se formó en el 2015, luego de que sus integrantes ganaran el concurso musical La Banda. En poco tiempo, estos jóvenes cantautores y bailarines se han convertido en un referente de boy band latina, colaborando con exitosos cantantes y buscando ampliar sus horizontes más allá de la música. Y ahora son tiempos del K-pop, propuesta surcoreana que ha madurado el concepto de boy band. Ahora son todo un colectivo pop, donde cada integrante también destaca en solitario. Su imagen es trabajada milimétricamente, se orientan hacia la electrónica y sus coreografías son asombrosas. Así el fenómeno mundial del momento es BTS. La banda de siete jóvenes coreanos que rompe récords en las plataformas digitales. Ellos no se limitan a un estilo musical y prueban cosas nuevas para tomar el formato, subvertirlo y transformarlo en un vehículo de ideas y emociones profundas, para deleite de su fandom, los ARMY. Y si quieres saber más sobre cómo empezó este fenómeno, este viernes 9 Amazon Prime Video estrenará Súbete a mi moto, la serie de menudo con 15 episodios basados en la historia de la banda boricua que conquistó el mundo. Así que será una buena excusa para revivir canciones y momentos que para muchos son inolvidables.